Fart and Play La Tinta Music Sé que volverás a buscar mi amor Porque donde estuviste usted no lo encontró Sé que volverás a buscar mi amor Porque donde estuviste usted no lo encontró Me pide que volvamos Ya han pasado muchos años El corazón y el tuyo son testigos De ese amor que vivimos Amor tóxico entre tú y yo Solamente el otro no podemos entender Amor tóxico entre tú y yo Solamente el otro no podemos entender Solos tú y yo Solos tú y yo Podemos estar juntos Solos tú y yo Solos tú y yo Podemos estar juntos Amor tóxico entre tú y yo Solamente el otro no podemos entender Amor tóxico entre tú y yo Solamente el otro no podemos entender Sé que volverás a buscar mi amor Porque donde estuviste usted no lo encontró Sé que volverás Sé que volverás Me pide que volvamos Ya han pasado muchos años Mi corazón y el tuyo son testigos De ese amor que vivimos Es que ya no sé cómo decirte De tantas cosas ya no puedo irte Ya yo me cansé de perseguirte De solo ver que sabes herirme Y es que no sé Qué fue Pero los dos no podemos entender Las cosas pasan porque tienen que ser ¿Quién soy yo para buscarte a ver? Amor tóxico entre tú y yo Solamente el otro no podemos entender Amor tóxico entre tú y yo Solamente el otro no podemos entender Oh yeah Amor tóxico Amor tóxico Amor tóxico Amor tóxico Oh yeah Fariplay Amor tóxico Amor tóxico Amor tóxico Amor tóxico Amor tóxico La tinta de music Pero tú y yo no sabemos entender Pero tú y yo no sabemos entender Farty and Play